Hola, 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 chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo por aquí de nuevo, para las que no me conocen, mi nombre es Ana y muchas gracias por darle play a este video. Este video va a ser los esmaltes que yo he estado utilizando en lo que va de verano, la cual yo creo que son colores bastantes veraniegos. Uno de ellos lo llevo pintado hoy y ese es el de Milani en el color Teddy Brown. Y este es el formato viejo, si yo no estoy equivocándome o no sé. Pero es este, me encanta, me encanta, me encanta. Y le tengo que mostrar una de las Base Coat en Top Coat que a mí me gusta utilizar y son de Jordana. Este es el que tiene ajo y yo lo utilizo antes de aplicarme cualquier color en mis uñas. Y para sellar el color y para darle brillo, utilizo este que es el Top Coat. Y de verdad que estos dos productos hacen una diferencia en cuando yo me pinto las uñas. Yo voy a empezar con este azul, yo no soy persona, de pintarme las uñas de azules. Este, pero cuando utilicé este azul a mí me encantó. Este es de Sally Hansen. Este es Extreme Wear. Este es el tono Marine Essene. Y tiene como que una baja tonalidad como verde. A mí me encanta, me encanta este color. color. Me encanta. Antes de seguir con otros colores, este Top Coat es para matificar el... ¿Cómo se llama esto? Para matificar el esmalte. Y de verdad que trabaja brutal. Esto vale como par de pesos. Como 3 dólares diría yo. Y es de New York Color. A mí me encanta esto. Tengo dos esmalte de Ulta. Y a mí me encantan estos dos colores. Este es un color Peach y este pues un rosadito, pero no un rosadito BAM en tu cara. Este rosado es en el tono Flamingo. Y el Peach es Peach Perfect. 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 Algo así. Y son muy bonitos. Uno que esto me lo regaló Cristal de... Ella hace videos aquí en YouTube. Cristal Feliciano. Creo que es el nombre de ella. Ella me lo envió. Este es... Son de la... De los nuevos que tiró este... Wet n Wild. Y este es el 473B Blaze. Y es un chinita, pero es un chinita hermoso. No es un chinita muy chillón. A mí me encanta. Y a mí me gusta ponérmelo en las uñas de los pies. Se ven bonitas. Sí, sí. Este que... Esto es como un rosita pero con anaranjado en él. A mí me encanta. Y esto lo pueden conseguir, creo que por menos de cuatro dólares. Me encanta. Y este que... Oh my God. Esto yo lo compré en Puerto Rico. Y es como un... Como un lila. Un lavender. Como tirando a blanco. Qué lindo este color. Oh my God. Este se llama Lilac Fields. Y es de la marca Bonita. Bonita. Así se dice. Bonita. Y a mí me encanta este color. De verdad que sí. El otro color que es un color como que más nude, pero tiene tonalidades rosita. O marrones. Y es este. No sé si se puede lograr ver el color bien. Pero es este. Este no tiene nombre. No sé. No sé. Pero a mí me encanta este color. A ver si tiene nombre. No tiene nombre. Pero es de la marca Essential Beauty. Igual que este. Este es un vino precioso. Me encanta este color. Me encanta. Me encanta. Me encanta. A mí me gusta pintármelo. Yo no sé. El color es así. Pero como lo estaba diciendo. Este color es precioso. No sé en qué es lo que me quedé. Mi suegra me trajo a la nena. So. Este nada. Espero que estos colores. Este. Algunos de ustedes los tengan. O lo hayan tratado. Déjenme saber cuáles son sus colores favoritos. O marcas favoritas de Smarties. Que han estado utilizando este verano. Y nada. Déjenme saber en la cajita de comentarios. Eso. Que. Cuáles son las marcas que ustedes suelen utilizar. O es su marca favorita de Smarties para este verano. Y si tienen alguna petición. Déjenme saber en la cajita de comentarios. Síganme en mis redes sociales. Que todo va a estar en la cajita de información. Y nada. Lo voy a ver en un próximo video. Bye. Chau.